Bueno, nos encontramos acá con el señor alcalde indígena de Sololá, que nos va a dar información sobre los bloqueos a nivel nacional y las amenazas de desalojo por parte de los antimotines. Bienvenido, señor alcalde. Muchas gracias, muy buenas tardes, apreciable pueblo de Guatemala. Gracias a Dios, ya llevamos nueve días consecutivos de lucha, hemos mantenido la manifestación pacífica, gracias a Dios. Pero al parecer el gobierno está incitando a la violencia, pues debido al amparo que fue dado al lugar a los del CACIF, pues el Ministerio de Educación ya está sacando a la fuerza pública. Pero gracias a Dios hemos mantenido la calma. Precisamente el día de ayer, pues condenamos esos hechos vandálicos que infiltrados ocasionaron. No es el pueblo, esto fue bien organizado, seguramente por el grupo de corruptos que quieren, bueno, deslegitimizar o quieren criminalizar al liderazgo que hoy por hoy están liderando este movimiento. Pero yo creo que el pueblo no se deja engañar porque ya saben perfectamente las tácticas, las estrategias que siempre han utilizado ellos. Y no se deje engañar pueblo de Guatemala que nosotros no somos delincuentes, no venimos a dañar patrimonio de nuestra nación, sino que simplemente estamos exigiendo que se respete el derecho de la ciudadanía, el derecho que nosotros hicimos valer el 20 de agosto emitiendo nuestro sufragio. Estamos exigiendo pues la renuncia de la fiscal, del fiscal Rafael Corruchiche, Cintia Monterroso y el juez Orellana. Yo creo que ellos han atentado contra la democracia de Guatemala. Más debido a ellos, pues el pueblo se ha volcado a exigir la renuncia de ellos. Hasta el momento algunos desalojos se han llevado. ¿Cuáles son las noticias que tienen ustedes de las carreteras que están bloqueadas a nivel nacional? Hasta el momento, pues en el interior del país no tenemos conocimiento de algún desalojo. En la capital, pues estamos viendo las noticias que al parecer están intentando, pero yo creo que nuestra gente también, hay mucha presencia en las calles. No es nada fácil, bueno, si es que la PNC llegara a confrontar a nuestra gente, pues condenamos, responsabilizamos al gobierno que no quiere, ¿verdad? Darle una solución a esto, ya que el pueblo está buscando, pidiendo una solución, pero más sin embargo, pues se han hecho de los oídos sordos. No quieren darle solución a esto. Yo creo que el presidente es el que tiene la responsabilidad y responsabilizamos cualquier derramamiento de sangre que pueda ocurrir, ya que nosotros los pueblos estamos exigiendo que sea escuchado nuestras voces. Desde el día lunes el que se ha iniciado, el que se inició el paro nacional y los bloqueos. Ustedes se han mantenido en orden, coordinadamente, aquí no ha habido ningún acto de vandalismo, pero hemos notado que ya la presencia de varias personas de hallar algún infiltrado, ¿qué es lo que van a hacer? Se habla de un castigo maya, pero también se habla de neutralizarlos y entregarlos a la policía. Claro, nosotros siempre hemos sido claros, hemos notado la presencia de encapuchados o de enmascarados y personas sospechosas, pero gracias a Dios acá está concentrado la mayor parte de la autoridad indígena de los diferentes pueblos de Guatemala y hemos mantenido en orden y esperamos en Dios que esto no salga fuera de control. Si es que llegara a caer algún delincuente, pues bueno, de seguro, uno es que le vayamos a corregir o remitirlo a la PNC, ¿verdad? Entonces yo considero que cualquier persona que quiere venir a alterar el orden público, pues lo tiene que pensar dos veces, porque nosotros estamos decididos de acuerdo a nuestros valores, nosotros aplicamos la corrección, pero de no ser así, será remitido a la PNC. Su mensaje muy importante para sus paisanos en Zorola y en todos los bloqueos a nivel nacional. El mensaje sería ánimo, resistamos en esta lucha, los que aún no se han sumado, súmense por Guatemala, todo por un futuro mejor para las nuevas generaciones. Ánimo, hasta la victoria siempre. ¿En su idioma naturales podríamos conocer el mensaje? ¿En su idioma materno? Por supuesto, el mensaje es el mensaje, el mensaje es el mensaje es el mensaje de la PNC. La granja es el mensaje de la PNC. Pero si nos haces, lo 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 haces. gracias alcalde bueno esta palabra del alcalde de Zoloda quien está acá en este lugar desde el día lunes desde que se declaró el paro nacional acá hasta el momento todo transcurre con normalidad los encargados de orden están dando sus rondas y se ven algún sospesoso pues lo abordan y le dicen que si va a estar acá que esté en paz y en tranquilidad y a la primera provocación lo retiran del lugar los enmascarados que han venido los encapuchados han sido retirados han sido neutralizados también para evitar que pase lo de ayer en el parque central cuando se llevaron a cabo actos de vandalismo reprobables por toda la sociedad guatemalteca desde el lugar de los hechos aquí en frente del ministerio público desde la ciudad de Guatemala para comunicar noticias reportó Javier Ramírez